Bueno mi gente, abajo en la descripción tendrán una página llamada Butterfire Donde podrán conseguir 5000 diamantes de forma fácil y rápida Así mismo encontrarás información con respecto a los nuevos códigos que van saliendo en el juego Si desean más información los invito a que visiten la página Y recuerden que los links van a estar aquí abajo en la descripción de este video Hola, ¿qué onda gente? ¿Cómo están Vitercitos y Vitercracks? D'oh, estoy haciendo la intro de Viter, no me la puedo creer ¿Qué tal todo gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les baila? Como pueden fijarse, en el título del video de hoy Tenemos un top 5 de cosas que Garena debería hacer Pero con la diferencia de que no vamos a estar solos en el video de hoy No van a estar solos porque pues aquí estoy yo Y gente, si llegamos a 30.000 likes en este video sin ningún motivo aparente Va a haber una segunda parte, pero en mi canal Hagan que llegue por favor, quiero subir video de esto en mi canal Ok, ahora sí, Garena siendo un juego tan popular Tiene muchas falencias que la verdad sentimos que deberían de tomar en cuenta Implementar nuevas opciones y muchas cosas dentro del juego Y bueno, con este video vamos a querer dar nuestra opinión acerca de cosas Que deberían implementar y hacer Garena por nosotros Ahora sí, una vez dicho todo eso, por mi parte no se diga más Y vamos con la intro En el puesto número 1 vamos a hablar acerca de algo que seguramente es muy molesto Y es El lobby Y es que primeramente tenemos que tener en cuenta que el evento de CR7 O el de Crono O el del bicho Ya pasó de moda O sea, esto fue en 2020 Y estamos en 2021 Prácticamente en febrero Y aunque haya pasado todo este tiempo Garena aún así no ha quitado este lobby Que en primera Tiene un sonido infernal al iniciar las partidas Y es que tenemos nuevos eventos igualmente Como por ejemplo el de On Pushman Que para este ni siquiera hubo un lobby en específico Simplemente pusieron un puño en el lobby Igualmente cambiaron la pantalla del inicio Pero a pesar de todo el evento de Crono aún sigue Y es que yo creo que la mayoría de nosotros O bueno, yo creo que todos Pedimos que quiten por favor este lobby Y es que por ejemplo yo la primera vez que escuché el sonido del lobby Creí que tal vez tenía el sonido del juego demasiado alto Pero no Aunque tengas el sonido en bajo Esto te revienta los oídos Y es que si están con audífonos Seguramente pueden notar que En realidad este sonido es muy molesto Que a la hora de iniciar una partida Y que esté cargando Y que esté en el lobby Justo cuando entra este sonido De la isla inicial Prácticamente te despierta Y tú dices ¿Pero qué está pasando? Yo creo que a pesar de todo lo que ha pasado Y del tiempo que lleva este lobby Yo creo que ya es hora de cambiarlo O sea, ya pasó prácticamente como dos meses Así que en mi opinión Este lobby ya deberían cambiarlo Y poner uno Que sea por ejemplo de San Valentín Ya que estamos en febrero Mes del amor y la amistad Aunque seguramente más amistad Porque de amor aquí no hay nada Pero bueno Pueden dejar su opinión allá abajo en los comentarios ¿Qué opinan ustedes? ¿Deberían quitar este lobby? ¿Ya? ¿O deberían dejarlo un tiempito más? Si dicen que lo deberían dejar un tiempito más Literal váyanse Al inframundo Ahora, como segunda cosa Una vez que termina la cuenta regresiva Para iniciar la partida con tu escuadra O tu dúo fiel De 10 partidas Al menos 7 Tienen este gran problema Y es el hecho de que se buguee el audio La verdad Este problema de audio Viene sucediendo desde momentos inmemorables Porque la verdad Para ser sincero A mis inicios de Free Fire Jugaba bastante en escuadra con mis amigos Y a veces el audio se sabía buguear Y nos tocaba jugar sin hablarnos Y estoy hablando como de hace 3 años atrás En el 2018 Imagínense Hoy día A inicios del 2021 Sigue ocurriendo Y la verdad Es algo muy importante de atender Debido a que este juego No solamente se trata de jugar bien Sino también de coordinación Y comunicación con los miembros del equipo Es bastante molestoso El que se vaya el audio Dentro del juego Ya que nos toca resolver el problema Hablando por Discord Hablando por un grupo de Whatsapp O hasta por medio de Facebook Messenger Pero hacer eso en teléfonos de gama media O gama baja Ocupa recursos Y memoria en el dispositivo Aparte de que ocupa un poco más de internet Y eso es algo que no muchos tenemos Y se los digo Porque tengo muchos amigos en el clan O amigos en el juego Que no pueden jugar Free Fire bien Y peor aún Si les toca usar otra aplicación Para poder hablar en el equipo O sea el teléfono les explota Así que Garena Este año debería de poner como prioridad Arreglar el bug del audio Que lleva toda una vida Dándonos problemas Y es que por culpa De no poder hablar con la escuadra Se pueden perder bastantes puntos En clasificatoria Incluso hasta en duelo de escuadra Porque no puedes coordinar No puedes hacer unas tácticas Y chéveres con el equipo Ahora sí Me encantaría que comenten Cuáles son sus métodos Para comunicarse con sus equipos En caso de que el audio se les bugue Usan alguna aplicación O qué hacen En el puesto número 3 Yo creo que deberían hacer algo Con el tema de los hackers Ya que Free Fire se caracteriza Por muchas cosas Bugs Hackers Y que todo sea pay to win Y es que seguramente A la mayoría de los jugadores De Free Fire Yo creo que por lo menos Un 99% Nos hemos topado Por lo menos Una partida Con un hacker Y la mayoría de veces Suele ser en clasificatoria Por lo cual Yo creo que deberían agregar Alguna opción Para salirte de la partida Y no perder puntos Si hay un hacker En la partida Ya que es muy Muy molesto Perder No sé 40 50 puntos Por culpa de un hacker Una persona Que simplemente está ahí Para molestar Para subir puntos Sin esforzarse Sin hacer nada Y seguramente A la mayoría Nos molesta esto Que nos mate un hacker Pero si agregaran Una opción Con la cual Te podría salir De la partida Que tal vez Necesite ser Nivel 30 40 O nivel 50 Que se vea Que ya eres un jugador Que lleva tiempo En el juego Para poder salirte Para salirte de la partida Porque seguramente Muchos aprovecharían Esto Para salirse De las partidas Aunque no hubiera Ningún hacker Simplemente Para no perder puntos Y yo opino Que esto debería ser así Que esta opción Simplemente la tenga Gente que sea De un nivel alto Y que ya tenga Experiencia en el juego Y que logre distinguir Si este es un hacker O simplemente un jugador Y no sé Yo opino Que sería una excelente idea Para no perder puntos O simplemente Recuperar los puntos Si hay un hacker En la partida Y seguramente Muchos pensarán Que es un gran trabajo Para Garena Pero igualmente En vez de estar Metiendo colaboraciones Pie to win Para que gasten Miles y miles De diamantes Los jugadores Deberían hacer cosas Para arreglar el juego Para que cada vez Sea más Y más disfrutable Así que una opción Como esta La verdad es que No estaría Nada mal Y como pregunta del día Tenemos a Daniel Araujo Que nos comenta ¿Cuál es el pase de elite Que más te costó completar? Saludos desde Colombia Y bueno Uno de los pases élites Que más difícil Se han hicieron completar Fue el de locura destructiva Más conocido como El pase destructor Y es que para esos tiempos Como ya he comentado En videos anteriores Jugaba bastante Pero las misiones De esos tiempos Me parecían tontas Y no me gustaba hacerlas Ya que tenía que hacer Misiones que no tenían Nada que ver A mi forma de jugar Y no deseaba perder El tiempo haciéndolas Ya que solamente Quería ir, jugar Y bajarme a todos Los enemigos que se me atraviesen Y no estar haciendo Misiones que me pedían Sentía interminable Realizar esas misiones Y es por eso Que solamente Alcancé a reclamar Hasta la mochila Máscara del vacío Que sería la mochila Esta que están viendo En pantalla O sea Completé 200 medallas Y solamente me faltaban 25 medallas Para poder tener El traje masculino Así que este Hasta ahora sería El pase elite Más difícil De completar Para mi Porque me aburrían Mucho sus misiones Y no las terminé En el video anterior De cosas que Garena Debería hacer Había tocado el tema De los tokens Del tesoro Los cuales son Bastantes molestos Cuando no alcanzas A activarlos En el avión Y bueno La solución Según yo Era el que Podemos activarlos Mientras caíamos O también incluso Cuando lleguemos Al suelo Pero bien En sus comentarios Me dieron una mejor idea Y que mejor Que al momento De equiparnos El token del tesoro En el apartado De equipamiento Ya automáticamente Cuando lo tengamos Equipado Al momento De entrar a la partida Ya no sea necesario Activarlo Ni en el avión Ni cayendo O sea que ya se activa Automáticamente Con la primera baja Así solamente Esperaríamos a caer Y una vez en el suelo Ya con la primera baja Que hagamos Lo tengamos Y ya Creo que sería Una excelente opción O mejor dicho La mejor opción Que se puede implementar Al día de hoy Porque la verdad De todas las cosas Para equipar que tenemos Lo que más usamos En el juego Son los tokens Del tesoro Y de vez en cuando La fogata Cuando se trata De hacer misiones Nada más Últimamente Las actualizaciones Dentro del apartado De configuración Han sido bastante buenas Y más aún Con la implementación De dos opciones De HUD En los controles Del juego Eso sí Vino de maravilla A los jugadores De teléfono Para que puedan Practicar a 3 dedos Y a 4 dedos Sin necesidad De cambiar los botones Del juego Porque eso sí Era tedioso Pero ahora Sería bueno Que le den solución A algo que sí Es necesario también Y es el hecho De que no se guarden Tus controles Al momento de que Tú cambies Tu cuenta De un teléfono A otro O sino también Las veces que decidimos Borrar y volver A instalar el juego Por algún motivo En especial Y bueno Hacer todo eso Toca volver A configurar Todo Absolutamente Todos tus controles Desde cero Ya que te viene Predeterminado Y eso sí Es bastante molesto Porque a veces Por más exacto Que creas Que hayas hecho Tu configuración Siempre hay algo Que no termina Funcionando igual A como estabas Acostumbrado O sea Hay algo que se pone Raro una vez Que configuras Tus botones De nuevo Y eso no solamente Me pasa a mí Le pasa a mucho Así que Qué mejor idea Que se pudieran Guardar los controles En alguna nube Del juego Así como se guardan Y se instalan Automáticamente Las vestimentas Cada vez que Instalas Free Fire Sin duda alguna Una buena solución Para quienes cambian De teléfono O también Para quienes borran El juego Y lo vuelven a instalar Yo en mi opinión Personal digo Que es una excelente idea Y deberían Implementarlo Urgentemente Qué opinan ustedes Con respecto a eso Cuántos de aquí Borran el juego Cada rato Y si mi gente bella Estas han sido Otras 5 cosas Que Free Fire Debería hacer Para darnos Una mejor experiencia De juego En este 2021 Ya sabes también Que si te gustó El video Puedes dejar Un buen like Que eso ayuda mucho Si eres nuevo En este canal Te invito a que te suscribas Y veas otros videos Que tenemos para ti Un placer Haberles traído El contenido Del día de hoy Por mi parte No se diga más Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!